Ayo, server de mods, check ¿Cuáles son fáciles de hacer? No sé, pero nada más es proteger a alguien que no se muera No es tan difícil, lo espero A ver, 19 diamantes, voy a ver que hago Que me hace la pechera A huevo Y esta mamada, ahí está Vamos a guardar estos cuatro diamantes Cúbreme con diamantes Eso es, juego Cúbreme con diamantes ¿Cómo que, che, Mario? Teníamos una alianza ¿De qué hablas? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Ahora qué hice? ¿A quién estoy insultando? ¿A quién? ¿Qué estoy haciendo? Ay, aquí está tu espada, güey Ay, güey Quémate ¿Ya dale? ¿Cómo que ya dale? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya es la mudanza ahorita o qué? Ahí voy Oye, si te vas a recordar diamantes, Rick No es muy buena idea que la hagan ahorita Sí, yo también opino David, yo digo que te esperes a que salga el sol Pero mira, tú me estás contratando a mí Yo soy tu mero servidor, güey Y así es como Chupete terminó la serie Ayuda No contrataste servicio de guardaespaldas Todavía ni siquiera salgo de mi casa, güey No me jodan No hay escudos de diamante o algo así Eh... ¿Quién sabe, eh? Sería bueno Eh... ¿Cómo eran los escudos normales? Con... uno de hierro y alrededor... este... O sea, el de hierro va a estar en el segundo En el del 20 Hasta arriba Y alrededor de madera ¿Y cómo es lo demás? ¿Todo de madera o qué? Hola, quien llevo Nosotros, los últimos El primero Me voy Y el último slot de hasta abajo Sin nada El primero y el último slot de hasta abajo Ah, ya entendí, ya entendí ¿Qué hay afuera, güey? Cierra la puerta, David No habrás... No, no los metas aquí, güey ¡David! ¡No! ¡Ah! A ver Yo soy el que te protege, güey Yo soy el que te protege Tú no a ti, güey Soy el que se va a encargar de este pedo, güey Está el diablo allá afuera Así como no, güey Le voy a enseñar unas cosas al diablo, güey Hijo de puta, güey Le va a dar unas lecciones ese hijo de puta madre Güey, no mames Me van a matar, güey ¡Ábreme la puerta, güey! Ese zombie tenía 96 de vida, güey ¡Qué pedo! Güey La armadura de diamante no sirve para nada No sirve, güey No sirve No, David, no salgas ¡No salgas! Se lo busco ahí solito, güey Ok, tengo que tapar mi casa Porque van a venir a romper la puerta Verga, 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 verga Listo ¿Qué está pasando? ¡Ay, no, güey! ¡Wey, que está explotando! Hasta parece horda, güey No mames Es que hay algo extraño allá afuera Que está haciendo ruidos raros, güey ¡Qué chingados! Me están pareciendo Están los que están corriendo de todo Pero estoy viendo el minimap Y veo todas las entidades ahí ¿Qué? ¡Ya están rompiendo mi casa! ¡Adiós! No vale la pena el trato que hicimos, hijo Hijo de la gamba ¡Ya me rompieron la puerta, güey! Sí vale la pena Porque te voy a ayudar a encantar también Te voy a traer aquí unos aldeanitos Que van a hacer el trabajo sucio ¿Qué te lo cico, güey? No importa, güey ¿Qué le pasó a mi pico, güey? ¿Qué le hice a mi pico, güey? Forge Hammer Ya sé, güey Verga Tus cosas están... Nunca van a salir de ahí tus cosas, David Lo menos que están aquí aseguradas, güey ¡No mames! Güey, ¿quién no había hecho un pico de hierro? Ya no entendí, güey ¿Te acuerdas del pico que me diste, güey? No, sí, pero había hecho uno ahorita Y ya desapareció Ya sucedía, ¿no? Mira Estoy yendo para donde tú estás Espero que tengas comida No entres, güey Neta, no vengas, güey Hay fácil 20 zombies aquí, güey Ah, pues estoy bajo a pie ¿Estás viniendo minando? Sí Bueno, estoy en la altura 40 Nada más te aviso de una vez, güey Ok, yo estoy en 55 Ah, no, estoy en... Olvídalo, estoy en 64, olvídalo 64 ¡Ah, es que tienen creeper supports! No me jodas, cabrón Güey, ¿qué es esto? Güey, las cosas de David se quedaron ahí adentro en mi casa, güey Ok, ya sé Que no entren más zombies Ok ¿David? David, ok, ya Cosa asegurada Tengo tus cosas, güey ¿Qué está explotando ahí? ¿Qué? ¡No había un creeper! ¿What? ¿What? ¿Qué? Güey, ¿cómo que tus cosas, güey? Te viniste a morir a mi casa Y hiciste que mi cofre explotara, hijo de tu puta madre Güey, un creeper entró No sé de dónde entró, güey Ok, ya no hay nada Ay, no, necesito un pico Necesito que vengas ya Necesito que me abras Ya no hay peligro, güey Pero necesito que me abras, güey No puedo entrar, es piedra Yo estoy escuchando dos sonidos No me da como Y ya estoy a un corazón Ok Voy a ir para donde esto está Verga, güey Deja otro cofre, güey A ver Verga, deja una crafting table, güey Tira esta Estoy poniendo a cocinarlo, perfecto Ok ¿Con la mesa? Te hago una armadura, güey ¿Eh? No me hagas armadura No, 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 no Yo ya tenía de diamante Nada más falta el casco y las botas de diamante Ah, te las doy ya de una vez Vente A ver, voy a dejar todo lo que según yo no es mío en el cofre, güey Agarra las botas Pues ya es todo Agarra lo que está ahí ¿Qué? ¿Dónde? Toma Allí atrás, al lado tuyo Las botas Me voy Ya se agarró, David Dame mis putas botas, hijo Las tienes al lado tuyo A ver, los vi Es una esmeralda ¿Pechera no tienes? No, sí tengo Pero no la encuentro, güey No sé dónde está mi pechera, güey Falta mi pechera ¿Quién tiene puta pechera, güey? Mírame, David Mírame desde el suelo Ey, ¿estás listo para taparme? Voy a salir, güey Sí ¿Qué es esa madre, güey? ¿Tú también quieres salir? Hijo Che, guerrero, güey Voy a matar al creeper, güey No corras, pendejo Me dio una galleta Es el galletón Que es el creeper amarillo ¿Cómo que amos? Ok, órale Te acompaño, güey Te escolto, güey Nada más que yo ya no tengo eso Para volar, eh, David Nada más te digo, güey Yo no puedo volar como tú, güey ¿Qué pedí a cambio, güey? ¿Qué pedí a cambio yo? Martillo Una reparación de martillo Y unas botas de slime Pero tranquilo Como lo mío es tuyo Te lo presto, güey Te presto mi martillo, güey Tranquilo, güey Yo lo voy a pedir otro Yo lo voy a pedir otro Pinche David, güey ¿Cómo quieres que te escoltes Y sales volando a la verga, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Quién vive aquí, güey? ¿Qué es esto? A ver si es una casa Donde yo quería ser, güey Verga Pues... ¿Quién sabe quién vive aquí? Algo me dice que es Seinfeld, güey No me va a robar nada Creo que sí era Seinfeld O sea, voy a tapar, güey Eh, pero ¿Por dónde sale, güey? Este güey ¿Dónde tiene la puerta, güey? ¿Aquí? Aquí Ven Hijo de puta, güey Ay, no me traje comida Don pendejo Yo no sé si voy a aguantar El viaje, güey Verga ¿Hasta dónde te vas a ir, David? Aguanta, David Espera ¿Hasta dónde va? No sé, David No sé a dónde me está llevando, güey David te va a violar ¿Eh? ¿Cómo que a tu casa, güey? ¿Dónde está, güey? David, ¿qué vergas haces, güey? ¿Cómo que a mi casa? ¿Te está dando miedo a la noche o qué, güey? ¿Qué? Ok Ok, eso lo tengo que escoltar hasta que se termine de hacer su casa, güey A ver yo Oh Zerdonsky Si de por sí está cubrió ya 10 bloques del spawn ¿Va a ser eso abajo? Ya sé, allá está allá Pero tengo que cubrir a... Tengo que cubrir a David No me puedo ir, Morita Esto es un trabajo, güey Continuamos mañana ¿De qué habla? Yo... Yo estoy siguiendo jugando, güey ¿De qué mamas? ¿Qué? ¿Qué mamada? Oh, shit Ok Yo no estoy listo para este tipo de trabajos, güey Pinche zombie Hijo de... Perra No Me va a hacer... Me va a hacer ese puto daño ¿Eh? ¿Por qué mañana, güey? Bueno, escóndete, güey David No, güey Puta madre, güey ¿Por qué peleas tú? ¿Por qué? ¿Qué me vas a pushear? ¿Por eso te quitaste el arco de la mano? ¿Esqueleto tonto? Eso pensé, güey Güey, necesitamos usar el security craft ya Necesitamos torretas, güey ¿Qué cuesta una puta torreta, güey? Güey, ¿cuántos puntos de muerte tengo aquí? Ay, ahí te la daño Está bien, ¿no? ¡Hijo de su puta madre! ¡Déjame! ¡Déjame, pussiones, julera! Nice vision Ah, ¿qué voy a ver yo ahora? Sala de humo ¡Hijo de eso, tiene mi escudo y mi... Tiene mi escudo y mi armadura Verga, esto te funciona un chingo Pinche martillito, wey Para hacer tu casa a la verga, wey Es un pico aquí volando ¿Por qué hay un pico volando? ¿Por qué el pico me pega? Verga Como odio a los esqueletos Hijo de puta ¿Cómo que qué? No llegué, es que no puedo correr, wey Ya vienen los esqueletos, ya vámonos a dentro Tapa, tapa, tapa Ay, que pendejo le puse cuerda Ok, ya, traje, traje Alguien, pon más combustible Le metí un pico de madera, wey Hay que hacer alguna aquí, ¿no? Sí, hay que hacer 64 ¿Por qué le metiste el árbol? Pues también No tiene carbón Esa chuleta que te di, David Es la última chuleta que te va a dar gratis, wey Las demás ya vienen con impuesto No, también para Ok, hay que... Ey, no, pero hay que... Todo hay que... Ey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Hijo de puta Yo iba a decir que hay que tener muchos cuartos Para que no... O sea, aquí pon puertas, wey O sea, que no esté unido, wey Por si las dudas O sea, no... Para no perder todos los cuartos al mismo tiempo Toda la casa, wey De un jalón Cuidado, David ¿Qué haces? Es que quiero que me vean los platos que seguimos Ah Ay, se me está petando Se me petó Por eso, ¿qué estás viendo? Estás quieto aquí con nosotros, wey Se me petó, wey Baneado ¿Ya viste todo lo que hay allá afuera? No ¡Aaah! Wey, hay un ejército allá afuera No, nada, pero hay un ejército allá afuera, wey Tú tapale, tú tapale Vierga, wey No, 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 no No, 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 no ¿Me sale que estoy conectado, wey? No Dale calma, a ver Ya Chinguen a su puta Madre, hijos de su chingada madre, wey No vayas a pegar, no, no vayas a pegar Sata madre, me tiraron veneno A mí igual ¿Qué es esto, wey? ¿A cuánto les estoy haciendo daño? ¡Ah! ¿Por qué se me petó otra vez a eso? Yo creo que son demasiados monstruos Ah, sí, algo los está curando Hijos de su madre, creo ¡Eh! ¡Eh! Ah, la madre, lo mató el otro kilito ¿Qué haces, wey? ¿Estás farmeando a él, tú? Sí Es un generador gratis, wey ¡Ah, huevo! Mueren, hijos de puta Ah, qué está aquí Esa es la verga, wey Uy, ¿por qué no hay minizombis, wey? No sé Pero qué bueno que no hay Estarían súper chetados, wey Sí Mames, ese zombie va con un millón, wey Una chuletita Maten a la vieja, wey A la bronca Ahí está David ¿Qué chingados hay afuera, wey? Ay, mira, unas gotitas Toma, te las regalo, David Ok, creo que ya limpiamos casa A la verga ¿Queda mucho? No sé, es bueno o no Ok Ok, cuidado, David ¡Ah! ¡Me metió uno! ¡Uno, madre! Hola, verga Hola, verga Tranquil, chingue ¡Wey, no! ¡Hay madres feasas allá atrás, 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 atrás! ¡Regresen, regresen! Hay weys en un caballo, wey Regresamos, aburta, aburta A ver, si te quedas afuera no es mi culpa Espera, ¿y este no lo cerraron? Verga, wey No, ahí está Ok, a ver Soy nivel 18, wey Ya, ya vi Ahí va, salte Sí, ya vi Qué buen tocadiscos, me voy a rifar, wey Pobrecito, baby Pobrecito, voy a estar sufriendo en el spawn Tranquilo, David Algún día saldrás ¿Y yo salí? ¡Uh! ¡Uf! Nosotros bailamos mientras David muere No sé si... Bueno, sí, vale madres, me gasté un diamante en eso Ahí viene David No, ahí viene Decimoquinto intento ¡Pum! Wey, ya no hay nada allá afuera Es un cráter seguro Sí Estoy quitando los cuantos Tienes uno ahí Ya Ya No, me envenenaron, wey Chups no va a resistir tanto, wey A ver, entró David ¡Córrele! Ni te apoyo, wey ¡Estoy a un corazón! ¿Ya tienes comida? Sí, ya estoy, estoy bien No puedo tocar nada, wey Es intocable, papá Intocable, papá A la verga, no, no salgas, wey ¿Qué hiciste, pendejo? Chups salió, pero No nos vena a ir Ok, cuando te diga ya me abres la puerta, wey Ah, tengo slowness Ábrela, ábrela, ábrela Bueno, yo la abro Ah, no, me agarraron Ábreme, ábreme ¿Por qué me estoy quemando? Me rompieron ¡No! Ah, la abro ¿Sirve parecido aquí? Chingón Sí sirve la cama, wey Mira mis cosas, wey Ahí está Ah, es que funciona la doble puerta Ok, ¿qué tienes tú? ¿Tienes mi espada? Ah, ok, claro ¿Qué es esa espada, wey? Presión de los antrópodos, wey No sé si antes ¡No! Están espada En el principio de mi mina hay un pulpo, wey No voy a chingar, wey Tiene 20 vidas Vomita de flama Se puso de fuego, wey Oh, lanza como mil proyectiles el hijo de su madre, wey Yo había encontrado como 5 juntos Ahí está el S7 Me vale, verga Te quedas ahí solito, wey Ponle agua ¡Ah! ¡Qué buena idea! Ni me di cuenta que tenía ya una cubeta, wey Con agua Chingas a tu madre ¡Ah, sí se hace daño con el agua! A chingar a tu puta madre Gracias, Eiffel Da pólvora El pulpo da pólvora Ven, duvalín Quiero que estés presente, wey Ahí Güey, no es de este tamaño, ¿sí? O sea, esto es 4 y es de 3, ¿no? 3 donde pisas, ¿no? Sí O sea, lo podríamos hacer más grande O sea, después voy por más obsidiana, da igual No, no, pero esos van abajo, ¿no? A ver, quita eso ¿Si es así o no? Ah, se lo pides hacer ¿Pero si es de 2 o no? Sí Sí es de 2 Si es así Sí es A ver, a ver, espérate Me voy a vaciar primero No sé Yo creo que nos esperamos tantito Para ir allá O sea, wey No, o sea, no voy a explorar Nada más me voy a meter a ver qué hay, wey Nada más quiero una vista Como... Yo quiero el lobby primero ¡Ey! ¡Ey! ¿Eh? Ah, chinga Prepárate para la respuesta Que te he parido ¡Regresate! ¡No mames! ¡Viene una bola roja, wey! Me está comiendo una bola, wey De fuego, wey Es el magma kill No me regresa el juego No me está regresando, wey No me está regresando, wey ¡Hay blaze! ¡Hay blaze aquí afuera, wey! ¡No vayas! Te dije que lejos Pero tú dijiste wey ¡No! ¡Te regreso! No, estoy aquí ¡JURIE! ¡Ah! ¡Ah! No, no vamos a ir ahí en un rato, wey No, no creo que no Y espero... Espero que no sepan salir de ahí Pon... Hay que poner una puerta aquí, wey Porque no... ¡Vamos a poner algo aquí! Ok... ¡No! ¡Vaya! ¡Ni lo escuché! ¡VENIR! ¡No! ¡Y ahora para ir al spawn va a estar...! ¡Ábreme, wey! Tranquilo, wey Estoy aquí Digo, cierra Verga Mis putos 17 niveles Por un puto martillo Más vale que valga la pena, wey No, wey Valió verga otra vez, wey ¡Puxéntame, wey! Wey, pues es que... ¡Me pusean! Los esqueletos con sus espadas, wey Está culerísimo, wey No, 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 no